Amigos de la tijera lucha libre mismo, piratita Morgan, piratita de esas victorias que pues suena quizás irreal, pero victoria que duele esta noche en la arena. Sí, nunca pensé, nunca pensé quedarme con nadie de mi sangre que es mi primo, iba por los lobitos, tuvieron suerte, tuvieron suerte, pero no quito de dar a los de uno, por los lobitos, uno de los lobitos va a quedar sin máscara. Al final lo dijiste y pediste, pides el micrófono, levantaste la voz, ¿quieres ese reto todavía de máscara contra el cabellero? Claro que sí, ya no quiero jaula, ya no quiero nada, quiero directamente el juego. Pues ahí está, repito, a pesar de que dolió una victoria importante, una victoria en la que se dejó todo ayer al subejado. Sí, la verdad sí duele, me voy triste a lo que juega con la victoria, pero esto sigue, yo sé que el conflicto, el primo va a seguir para continuar sin máscara. Sobre todo lo decías y lo demostraste, eres un hombre de palabra, te metiste a esa reja, fuiste de los primeros que levantaste la mano para lanzar el reto de máscara. Así es, y mira lo que pasó, pero sigue que los lobitos no se manejaron. Muchísimas gracias. ¡Gracias!